Música Bienvenidos a este encuentro de todas las semanas con la música, con los cantantes que presentamos a título personal, con un gran espíritu de divulgación de todos los que están detrás de este programa, de quienes lo producen, del propio canal. Hoy vamos a tener, como siempre, figuras jóvenes, pero que ya representan muchísimo para nosotros. En el final vamos a tener estrictamente una escena de ópera, jugada con regí, con todos los elementos que hacen a una ópera, como si esto se convirtiese de pronto, este ámbito tan grato que han generado para nuestro programa, en un escenario dentro de un teatro. Así lo van a sentir, me permito prometérselos. Estará Alexander Paniza, pianista de grandes actuaciones internacionales, este año en los Estados Unidos, recientemente en Bolivia. Lo hemos tenido con las más importantes orquestas en la ciudad de Buenos Aires, con la Filarmónica de Buenos Aires, con la orquesta que se presenta en el Templo Libertad, los virtuosos de la Sinfónica Nacional, haciendo un Tchaikovsky de esos que no se olvidan. Y el comienzo del programa estará marcado por una joven que tiene 20 años. No lo van a poder creer. 20 años. Y verán ustedes lo que es Guadalupe Barrientos. Una mujer que es una gran artista, una verdadera dama, generosísima, ella consagrada en los escenarios de Europa y de América Latina en tantas ocasiones, hablo de Susana Moncayo, compartía en Doña Francisquita el mismo rol. Se turnaban una noche cada una en el rol de la Beltrana. Y Susana Moncayo no escatimaba, por cierto, parecía que estaba fascinada con Guadalupe Barrientos, que venía a ser, no sé, competidora, porque en este mundo lo que hay son brazos que se juntan todos, musas que entreslazan sus manos para elevar a la música. Pero de alguna manera, la otra intérprete del mismo rol. Y tuve muy en cuenta lo que decía Susana Moncayo, para valorar todavía más a esta joven, insisto, de 20 años, que se llama Guadalupe Barrientos. Apareció como Madalena en Rigoleto, con una sensualidad porque el papel lo exige, y con una voz que el teatro se vino abajo cuando la escuchaba. Nosotros la vamos a disfrutar en algo de Operetta, de Johann Strauss, de El Murciélago. El momento quizás más lindo de la presentación del rol del príncipe Orlovsky. Guadalupe Barrientos. ¡Gracias! 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 Constant Strauss, hijo 1825-1899, fue el miembro más célebre de una notable dinastía de músicos vieneses. Compuso famosísimas y chispeantes piezas, incluyendo polcas y valses como El Danubio Azul y Voces de Primavera, que le valieron el apodo de El Rey del Vals. Entre sus obras también se destacan las operetas El Barón Gitano y El Murciélago. Volverá Guadalupe Barrientos Pero en la escena que les hemos prometido Para el final de nuestro programa Le Condori de Rossini Vamos a intercalar a un gran concertista Que se llama Alexander Panitza Nació en Toronto Pero sus padres son argentinos Y es bien argentino Aunque como todos los artistas Ha tenido que recorrer mundo En 1997 se fue al viejo continente para estudiar Y cuando volvió ya era Una de las figuras más convocadas Los directores de todo el país Como les decía del exterior Permanentemente recurren a él Les hablé del virtuosismo Aunque no utilicé esa palabra De Alexander Panitza Cuando ejecutó hace pocos meses El concierto número uno de Tchaikovsky Bueno, lo que ahora él va a hacer Con este rondo de Mendelssohn No desmentirá una sola de nuestras apreciaciones Me animo a sospechar A imaginar que ustedes estarán muy de acuerdo Alexander Panitza entonces En primera instancia con el rondo de Mendelssohn ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre sus obras se destacan cinco sinfonías, conciertos para piano, música de cámara, obras para piano solo y canciones. Murió a los 38 años, en 1847. Escuchándolo Alexander Panizza, uno concluye firmemente en que, como decía Nietzsche, sin música la vida sería un error. Podemos afirmarnos más todavía y decir un gravísimo error. Vamos a seguir con Alexander Panizza. Gracias por ver el video.